Chats y quejas sobre la exesposa de Benedetti. Se conocen nuevas piezas en el caso de la niñera de Laura Sarabia. De acuerdo con la niñera Mariel Vismesa, en la casa del diplomático también se habría movido grandes cantidades de dinero y estaría cansada del maltrato que le daba a Adelina Guerrero, esposa de Benedetti. La polémica del presunto robo en la casa de Laura Sarabia, las declaraciones de Mariel Vismesa y la relación del embajador Armando Benedetti en el escándalo sigue sorprendiendo a los colombianos. En la mañana de este 1 de junio siguen saliendo algunos detalles a la luz que podrían enredar más el caso o darle sentido a algunos hechos. Como se reveló el día de ayer, antes de que Mesa fuera la niñera del hijo de la jefe de gabinete, trabajó primero en la casa del diplomático, que fue el padre político de Sarabia. Desde cuando Sarabia trabajaba para Benedetti cuando él era senador. Por eso, desde el comienzo se pensó que la joven de 28 años era la cuota política del embajador. Sin embargo, pasados los meses, las tensiones entre Benedetti y Sarabia comenzaron a surgir y agudizarse. De acuerdo con algunas fuentes cercanas, la distancia creció desde el momento que Sarabia entró a la casa presidencial, lo que habría desatado un chantaje en torno a todo el problema del dinero y el robo. Incluso algunos creen que la entrevista de Mesa con la revista Semana habría sido un plan del embajador. Por su parte, Benedetti negó todo y aseguró que las acusaciones en su contra son una cortina de humo que creó la jefe de gabinete para distraer a los colombianos. Sin embargo, se conocen más por cuenta de una información que publicó el periodista Daniel Coronel en la W Radio. De acuerdo con los testimonios, se notan muchas diferencias en el relato, pero aún hay mucha tela por cortar, como los mensajes que le envió Mesa a Sarabia antes de que fuera su niñera, en los que se quejaba del maltrato de la esposa Benedetti y señalaba que el embajador también movía grandes sumas de dinero en su casa. Ella, Adelina Guerrero, me ha sacado tres veces cuando le da la chiripiorca. Ya esta vez me trató muy feo, ya se pasó. Yo he viajado con ellos para todos lados y nunca se le ha perdido una aguja. Yo le dije preguntándole a Laura que se ha perdido acá. Nunca. Yo recibía todo ahí, grandes cantidades de dinero, y nunca se perdió nada. Eso es mentira de ella. Escribió Marel Mesa por chat a Laura Sarabia que posteriormente la contrató. Adicionalmente, en el medio ya mencionado se señala otro dato curioso y que podría ser relevante. Y es que el martes 23 de mayo el embajador sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la que, al parecer, le pidió un cambio de puesto. No se saben los metidos, pero Benedetti expuso que ya cumplió su ciclo en la embajada de Venezuela y que le gustaría que lo dejara a cargo del Ministerio de Defensa. Pero, según la versión que me dio Benedetti, Gustavo Petro le hizo una contrapropuesta. Revivir para él el cargo de superministro o ministro de la presidencia, similar al que tuvo Néstor Humberto Martínez. Escribió el coronel en su artículo y explicó que, de ser así, esto podría traer modificaciones dentro de las funciones que hoy día tiene Laura Sarabia en el gobierno. Hasta el momento no se sabe qué sucederá, ni si las versiones de la historia son ciertas o se encuentran en algún punto. Pero se ha podido establecer que el robo se encuentra siendo investigado. Igual que Laura Sarabia por la fiscalía, la jefe de gabinete y Armando Benedetti ya no son aliados políticos y su relación cada vez está más tensa. María Elvin Mesa trabajó tanto en la casa del embajador como en la de Sarabia y no es muy claro el papel que tiene dentro de una disputa que se generó entre el senador y su ex empleada. María Elvin Mesa María Elvin Mesa